¡Chao, chao, chao! ¿Ya estamos en dónde? En la Guira. Y buscamos a la señorita Leslie porque cumpleaños y así es que acompáñame porque estamos en la Guira, Michoacán. ¡Chao, chao, chao! Hola, buenas tardes, busque a la señorita Leslie. Le mando un ramo al puñetón de Michoacán. ¡Ven por ella, ven por ella! ¡Ven por ella! ¡Venga, se me va a vivir! ¡Ven, se me va a vivir! ¡Ah, qué mamá, Lesslie! ¡Ven, aplausos! ¡Como mi vida preciosa! ¡Como mi vida coja mi de ti! ¡Valiosa y de bella! ¡Si mis ojos no me miran mi piel! ¡Si mis ojos no me engañan! ¡Tu belleza sin igualdad! ¡Puede una vez! ¡Puede tener un amor! ¡Pero quisiera valer! ¡Era! ¡Era mujer! ¡Ay, se queda! ¡Puede tu guapa la muchacha! ¡Puede ahorita mi alma! ¡¿Por qué?! ¡Eres la crema de Dios! ¡Como mi tierra y mujer! ¡Para mí le ríe! ¡Mi alma le ríe! ¡Y dice! ¡Por eso quiero cantar! ¡Y decirte que te quiero! ¡Mujer consentida! ¡Venga! ¡Por eso elevo mi voz! ¡Bendiciendo tu nombre, Lerly! ¡Y pidiendo tu amor, Lerly! ¡Era! ¡Era! ¡Venga! ¡Lerly! ¡Era! ¡Era! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡T сильно! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lerly! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Capi ve qué estoy, Lerly! ¡Olita! ¡Gracias,see, men! ¡Era! ¡Venga! ¡Lerly! 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 ¡Lervy! ¡Era! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lerly! ¡Lerly! ¡Más guapo del mar! ¡Soporte! ¡Era! 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 Ay, esto se me fue el aliento. Esa de la novela no vuelve. Dice... Estas son las mañanitas que cantaban los puñetones. Hoy por ser cumpleaños te las cantamos. Ale dice... Despierta, de ti despierta. Despierta, de ti despierta, de ti despierta. Ya amaneció, venga. Ya los paparitos cantan. Sóclele, Eli. No lo empieces a quemar, tú. Que linda esta mañana, inquieto. Sóclele, que la socle. Sóclele, que la socle. Ya que tú naciste. ¡Felicidades! y dice y dice y mueve la cabellita los pies muertecita muertecita saca toda la estrella y sigue la simba que no te vuelves la vida amor y felicidad ¿por qué les hago un regalo de Dios para esta familia? y dice más o menos así ¡ayúdenme! aquí es el poñote Álvarez y dice cuando me siento en tus brazos se me olvida todo soy afortunado un lado así por tener tu riesgo y aquí ¡eh! ¡eh! esta mi vida ¡eh! ándale puñotitas como si estuviera hecha justo a mi si yo no la perdí solito me llevó igual en todo así un regalo de Dios destino destino para mí voy a ser el carajo de cuidarte siempre que nada te falte mi única misión será acércate acércate mi hijacito ven a la cámara que vea la cámara vean las lágrimas son el puñetón casos de la vida real voy a hacer eso ¡Aplausos! bendiciones bendiciones para ustedes señora no se vayan sube este toquera no es este toquera aquí delante nooo tiene la facha bueno el punto no se vayan vengan aquí los que los dos vengan Julio fíjense bien vamos a bailar el tren el tren del momento pero no el tren el tren el tren el tren eso fíjate bien las dos ¿eh? cuando se matan hazlo así y de ahí sacas tu oye tu saca tu pistola tu pistola ¿qué haces? ¡Ea! 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 ¡Amores! ¡Mátale! 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 fíjate bien son amores que matan porque te van a matar ¡達 todos los que salgan? un Rights ¿cómo están ¡Mátale! dominated ¡Mátale! ¡Mátale! ¡овал! ¡Eh! ¡Sirila! ¡Que fué! Medid ¡Nonírete! Todo así, mira, que de la calle para Nacho Páquenlo mal para que no graben nada No es Nacho, si no es parte Ah, pero vete a ti Mira 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 Son amores Amores, te vas a hablar No se muevan para la foto del recuerdo Víjense Hay alguien así que está la foto del recuerdo Hay casi todo Hay casi todo, mano Hay muchas más diversas Y sobre todo Cierro Allí en medio de la selva Viene ceranito A todos los animales De distinción se les invito